Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Beatriz Andrea Raigoso y voy a estar en conjunto con mis compañeras María Alejandra Altamirana, Laura Jimena Ángel, Paula Andrea Rueda en este análisis de dispositivos discursivos y de la materia de lectura y escritura en el contexto digital dada por la profesora Alexandra Portilla Rodríguez. Bueno, a esta primera pregunta, ¿de qué manera influyen los discursos en la sociedad en que vivimos? Los discursos tienen un gran impacto en la sociedad en la que vivimos ya que pueden influir en la forma en la que las personas piensan, sienten o actúan. Pueden generar, construir, reforzar ciertas ideas o por el contrario también pueden desafiar y cuestionar las normas y creencias que actualmente existen en los ámbitos políticos, religiosos. Económicos, sociales, laborales, entre otros. Bueno, ¿son estos capaces de modificar y crear sistemas de conducta en las sociedades? Claro que sí, pueden modificar el pensamiento y lo que las personas creen, analizan, visualizan de alguna actividad, alguna ley o alguna norma existente. Y pueden llevarlas a decirles sí, estoy de acuerdo, así como pueden llevar a decirles definitivamente no, no estoy de acuerdo, me parece que no aplica a la igualdad de las condiciones de los géneros, no estoy de acuerdo con esto, etc. ¿Es posible construir contradiscursos? Sí es posible. Los contradiscursos son las cosas que desafían y cuestionan las creencias y prácticas que se tiene una sociedad actualmente y que pueden ser utilizados para promover la igualdad, la justicia y la inclusión. Si las personas creen que están por fuera, por ejemplo, no sé, los derechos de las mujeres de trabajar, de no estar solo en la casa, de tener un ingreso extra, pues pueden decir y argumentar con ese contradiscurso. ¿Por qué las mujeres sí pueden salir a trabajar, si pueden hacer otro tipo de actividades que no estén simplemente en su hogar? En cuanto a de qué manera los discursos analizados del derecho a la educación influyen y trascenden en nuestro entorno personal, académico y profesional, los discursos sobre el derecho a la educación pueden influir y trascender en nuestro entorno personal, académico y social en varias maneras. A continuación, pues, presento algunos ejemplos como el entorno personal, académico, social y profesional. En el personal, los discursos del derecho a la educación pueden influir en la forma en que vemos la educación y la importancia en las vidas. En lo académico, sobre el tema en que cómo se promueven diversas políticas educativas. En lo social, de qué manera se abordan este tipo de desigualdades, como yo me pongo en los zapatos de otro, de los escuelitas rurales, de los jóvenes que no pueden, en los adultos que no han podido acceder a una educación superior y en el entorno profesional, como si yo tengo muy buenos profesionales equipados, dotados intelectualmente, los puedo manejar muchísimo mejor en un mercado laboral y potencializar las empresas. El primer dispositivo que nos tocó analizar es una aplicatura de Mafalda, donde está con su amigo y están como reflexionando un poco del derecho a la educación y como este derecho, entre comillas, diciéndole, es tan indiscutible que ningún alma caritativa se los quite. Pero yo me pregunto y nosotros nos preguntamos, bueno, es que en realidad le estamos dando este sentido y este derecho a las personas que así lo requieren. Y así mismo este chico se queda pensando, como que qué nos van a quitar finalmente, ¿no? Bueno, en esta parte, en el artículo, nos habla de una forma más argumentada de las tres dimensiones de la educación primaria, secundaria y superior y cómo garantizarle este derecho a estas personas y cómo a través de las diferentes legislaciones, a través de la Corte Constitucional, a través de la Constitución Política, se garantiza el derecho a la educación a niños, niñas, jóvenes que puedan acceder a ella. Pero ojo, que la educación superior no está siendo asequible para todas las personas y no está siendo un derecho fundamental. También se ve cómo se está privatizando estos derechos actualmente y cómo las personas para acceder a ellos tienen que pagar un costo y lo cual como que de cierta forma está generando que no se esté dando cumplimiento a estos derechos a estas personas o a las personas que estamos en general en esto. También en la última parte habla de unas críticas a la reforma de la educación superior, de cómo se está dando, de cómo se viene trabajando en este momento en nuestro país y también da un brochazo a cómo se ha venido trabajando en otros países suramericanos. Tanto en la caricatura como en el artículo se revela la preocupación por el derecho a la educación y su importancia como estrategia de desarrollo para la nación. En la caricatura, el niño expresa que el derecho a la educación es indiscutible, pero también muestra su desesperación debido a la falta de garantías para acceder a él. Esto se refleja una verdad latente en la sociedad donde la educación no está garantizada para todos. Ya en el artículo se profundiza en este tema al señalar que, aunque algunos autores no consideran la educación como un derecho fundamental, se ha incluido en las constituciones de varios países que se debe garantizar en la sociedad. En el caso de Colombia, se menciona la Constitución de 1991 como un ejemplo de cómo se ha abordado este derecho. Ya en estos dos dispositivos, que es la caricatura y el artículo, se desarrollan en entorno al tema común del derecho a la educación. Aunque cada uno llega a abordar este tema desde su propio enfoque, ambos transmiten el mensaje de que la educación es fundamental para el desarrollo de la nación. La caricatura utiliza el humor para resaltar la falta de garantías en el acceso a la educación, mientras que en el artículo se proporciona un análisis más profundo sobre el estado del derecho a la educación en las condiciones y las posibles amenazas que enfrenta. Es decir, que tanto en la caricatura como en el artículo, subrayan la importancia del derecho a la educación como una estrategia de desarrollo nacional y que señala las preocupaciones relacionadas con su falta de garantías y posibles privatizaciones. Ya como conclusión, podremos indicar que, primero, el derecho a la educación se considera fundamental en muchas constituciones alrededor del mundo, incluida la Constitución Política de Colombia de 1991, donde esto demuestra el reconocimiento de la importancia de la educación como un derecho humano básico. Segundo, la caricatura refleja la realidad de la falta de garantías para el acceso a la educación, lo cual genera desesperación en aquellos que se desean obtener una educación de calidad. Esto opone de aliviar la necesidad de abordar y superar las barreras que impiden en pleno ejercicio de este derecho. Tres, en el artículo se señala la existencia de diferentes posturas respecto a si la educación es considerada un derecho fundamental. Pero a pesar de ello, su inclusión en las constituciones muestra un consenso en reconocer su importancia y su vínculo con el desarrollo de la sociedad. Cuarto, existe la preocupación de que el derecho a la educación pueda ser privatizada, lo cual limitaría el acceso a aquellos que no cuentan con los recursos económicos necesarios. Ya en esta situación, plantea desafíos en términos de equidad y acceso igualitario a una educación de calidad. Quinto, tanto la caricatura como ya en el artículo resaltan que la educación es una estrategia clave para el desarrollo de la nación. La formación de los ciudadanos educados y capacitados es fundamental para el progreso de la sociedad, tanto social, económico y cultural para un país. Es decir, que en estos dos dispositivos discursivos nos muestra la importancia del derecho a la educación, las dificultades que existen para garantizarlo plenamente y los riesgos de privatización. Estos dos dispositivos nos invitan a poder reflexionar sobre la necesidad de asegurar el acceso equitativo y de la calidad a la educación como un derecho fundamental para el desarrollo y el bienestar de la sociedad.